Música 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 Sobre el asfalto Brindo tributo a la muerte La velocidad sin fotografía infernal Aspegios de muerte con brutalidad No hay religión de creencias mediocres Solo será el rocador Por nuestra invencible elección Atrofado el verdadero metal Irme sobre el asfalto Solo será el rocador Con fuerza diabólica Estallará Solo será el rocador Irme sobre el asfalto Solo será el rocador Con fuerza diabólica Estallará Solo será el rocador Con fuerza diabólica Llevan conmigo el beso de la realidad Solo se mira guerra y odio en la humanidad Aquí no hay regla, solo la noche y bajo la luna se escucha metal Y por el saliento en nuestras entrañas con fuerza diabólica estallará Firme sobre el asfalto, solo será el rocacol Con fuerza diabólica estallará Solo será el rocacol Firme sobre el asfalto, solo será el rocacol Con fuerza diabólica estallará Soy los del arcoacol Soy los del arcoacol Soy los del arcoacol Soy los del arcoacol Soy el arcoacol